Vamos a comenzar de inmediato porque el tiempo hay que aprovecharlo. Ustedes saben que nosotros en esta mañana le dijimos que estaríamos informándole con respeto a los uniformes que supuestamente se van a entregar antes del inicio del año escolar. Nosotros nos acercamos porque nos habían dicho que hoy iba a haber una entrega a una escuela y yo me dirigí a esa misma escuela donde la directora es amiga mía personal y estuve un rato hablando con ella y ella me informó que no, que todavía no se ha entregado o todavía no han iniciado las entregas de los uniformes, pero que sí se había escuchado o que ella había escuchado de que al distrito habían subido furgones. O sea, ustedes saben que un distrito tiene a su mando una equicantidad de escuelas. Por ejemplo, los distritos siempre se encuentran en los municipios. Todas las escuelas que están en ese municipio, en los distritos que pertenecen a ese municipio están por debajo de un distrito. Entonces, ella me dijo que según lo que ella había escuchado era que sí habían subido unos furgones de uniformes, pero no habían iniciado las entregas. Entonces, lo importante es que ya se rumora que van a entregar, porque yo en realidad había perdido la esperanza de que fueran a entregar uniformes, ¿me entiendes? Cosa que se necesita demasiado. La población está necesitando uniformes para los niños, porque los padres no están en condiciones de comprar uniformes por la crisis que hay económica en la población. Entonces, señores, siguiendo, ustedes saben que primero les recuerdo que tienen que suscribirse al canal, los que todavía no lo hayan hecho. Nosotros hicimos la transmisión un poquito tarde, porque señores, nosotros estábamos acompañando, estábamos acompañando a una amiga nuestra, una compañera de partido, una compañera política, que tenía dos hijos varones y le falleció hoy temprano en la mañana, el más grande de 13 años, una situación dolorosa. Nadie quiere ver a un padre pasar por esa situación de la muerte de un niño, y menos si es recién nacido, porque nosotros los seres humanos estamos preparados para muchas cosas, incluso para recibir la muerte nosotros como adultos. Cuando llegue el momento nos preparamos y sabemos que viene, pero ningún padre está preparado, señores, para ver fallecer a un hijo. Nadie está preparado para eso, ¿me entiendes? Porque todo padre entiende que morirá antes que sus hijos, ¿comprende? Entonces, por eso es tan doloroso la pérdida de un hijo, que, bueno, yo he sentido pérdida cercana y gracias a Dios no la de un hijo y nunca quiero sentirla, nunca la quiero sentir, porque yo sé que tiene que ser extraordinariamente terrible. Por eso, como me estábamos acompañando, llegamos hace un momentico y por eso no habíamos podido hacer la transmisión. Entonces, hay unas informaciones por ahí que yo quiero comentar. Hay unas informaciones, tanto del programa Súperate como del bono Educación. Pero hay un escándalo que yo no lo tengo anotado, que no lo tengo anotado y lo voy a comentar, tiene que ver con política, pero no politizando el programa, para que sepan. Y es, señores, que el escándalo es, hoy en la mañana, ustedes saben que hace dos días, hace dos días, apareció, entregaron el padrón, un padrón del partido PRM, el partido que está en el gobierno, donde supuestamente era un padrón de 3 millones de miembros, para que sepan eso. Déjenme decir una cosa, la Fuerza del Pueblo viene desde el 2020 estructurando un partido para tener dos millones de miembros. Y ya lleva tres años construyendo el partido y todavía no ha llegado a los dos millones de miembros, es tan cerca por llegar. Y el PRM se puso a inscribir y en un mes, oigan bien, y en un mes ya de que tiene tres millones de miembros. ¿Y qué resulta con eso? Eso es completamente falso. Y no quiero que se conecten, que se desconecten, porque estoy hablando de un tema político. Resulta que el tema es, que ahora están apareciendo en las redes sociales, señores, personas que son militantes de otros partidos políticos, para que sepan eso, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, incluso candidatos a regidores y alcaldes inscritos en el PRM. ¿Ustedes escucharon eso, señores? Señores, candidatos a regidores y alcaldes están apareciendo en el padrón candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Están apareciendo ahora inscritos en el PRM. Esto es increíble. Otra mentira más que le quieren imponer al pueblo dominicano para decir que tienen un partido más fuerte que es el partido más fuerte. Pero nada, seguimos ahora con los temas del programa Súperate y también de Interés Nacional. Vamos a ver qué es lo que le traemos hoy. Vamos a ver, señor. Un momentico. Ay, ay, ay. Un momentico. Un momento, como dicen. Vamos a organizar esto. Dice, beneficiarios con tarjeta nueva, le están enviando los mensajes. Escuchen esto. Escuchen la buena nueva. Ustedes saben que nosotros desde hace ya varios días venimos hablando, dos días, ¿verdad? De unos mensajes de reemplazo de tarjeta que tienen que hacer una cantidad de personas, que necesitan hacer una cantidad de personas y le están llegando los mensajes a los teléfonos a muchísimos beneficiarios. Resulta que yo no sé cómo es que ellos están manejando eso porque señores, los mensajes se los están enviando también a los mismos beneficiarios que cambiaron su tarjeta hace un mes y hace dos meses sabiendo sabiendo nosotros que esas personas no necesitan el cambio de tarjeta pero sí le están mandando esos mensajes al parecer es por equivocación valga la redundancia. Entonces, por otro lado, tenemos señores que también tenemos que ustedes saben que que hablábamos y mencionamos esta mañana que estos reemplazos de tarjeta que le están mandando los mensajes a las personas es reemplazo reemplazo personas que solicitaron el cambio de tarjeta por deterioro por pérdida por fondo insuficiente por clonación ustedes recuerdan que le dijimos que posiblemente venían esos reemplazos de tarjeta entonces ese reemplazo de tarjeta señores se va a hacer en la oficina a nivel nacional si usted es de la provincia de San Juan usted solicitó un reemplazo por alguna situación que usted tuvo entonces ya mismo en San Juan en la oficina de esa región se le va a cambiar su tarjeta pero déjenme decirle que aparte de eso de reemplazo habrá un operativo de cambio de tarjeta no de reemplazo a pesar de que es reemplazo como quiera pero estamos hablando de personas que solicitaron y de lo que les toca cambiar la tarjeta también habrán operativo para que sepan eso entonces estarán trabajando en la oficina y fuera de la oficina también desde el día 8 de este mes o sea el próximo martes hasta el día 5 de septiembre valga la redundancia les recuerdo que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo hayan hecho vamos a ver tenemos parece un inconveniente con la conexión con la conexión